Bueno, otro criollo en Grandes Ligas con el equipo de Toronto, 36 participaciones en la AAA con el equipo de Las Vegas. ¿Eso fue lo que le dio el éxito para llegar a Grandes Ligas nuevamente? Bueno, sí, trabajando duro allá en AAA, gracias a Dios otra vez se me ha presentado la oportunidad. Y bueno, voy a tratar de hacer lo mejor posible de ganarme este trabajo y seguir adelante. ¿La batalla es dura en Grandes Ligas? Sí, bueno, sí, lo que es que está positivo siempre y cada vez que leen la oportunidad a uno, aprovecharlo. Como relevista hay que trabajar bastante fuerte, hay que estar pendiente de los bateadores, ¿y es lo que está haciendo usted? Sí, no, no, claro, estamos trabajando bastante en eso y tengo un grupo de compañeros de relevo que son muy belteranos y he copiado mucho más de ellos y estoy trabajando un poco mejor en eso. Es interesante la experiencia, la experiencia que se logra en Grandes Ligas. Sí, no, la verdad que sí, es muy bonito y como le digo, pues hay que seguir trabajando fuerte y cada día se aprende algo más. ¿Qué es lo que aprendí últimamente? Este, mucha más concentración y estar más pendiente del juego y hablar mucho de los bateadores. ¿Y los lanzamientos? Los lanzamientos, estoy más controlado con la recta, gracias a Dios tengo mejores ligeradoras, estoy usando un poco más el cambio también, mixeando un poco más los picheos. ¿Esa combinación es la que le puede dar el éxito en Grandes Ligas? Sí, bueno, yo creo que sí, eso es lo que me ha ayudado en los últimos dos años que he tratado de mixear mucho más mis picheos y gracias a Dios se ha habido algo propio. ¿Cómo se siente con el equipo de Toronto? Me siento muy bien, hay un gran grupo de compañeros y me siento muy bien. ¿Dos criollos con este equipo es algo extraordinario? Sí, bueno, la verdad que no conozco mucho la trayectoria del equipo de Toronto, no sé si han pasado muchos venezolanos, pero estoy muy contento de estar compartido también con Álvarez y muchos dominicanos, también muchos latinos y de verdad que se siente muy bien estar aquí. Está en la lista los protegidos del equipo de Toronto, eso indica algo interesante y que posiblemente no pueda participar en la pelota invernal de Venezuela. Bueno, hasta el momento no ha dicho nada el equipo de Toronto, vamos a ver qué pasa lo último de la temporada. A mí me gusta pichar mucho en Venezuela y no sé en realidad qué vaya a pasar. ¿Es el deseo? Sí, exacto. Porque ahí se corrige, se ayuda, se trabaja para llegar a los campos primarales. Bueno, claro, sí, eso me ayuda mucho allá en Venezuela, siempre me ha ayudado mucho con mi concentración y mi trabajo para llegar a este spring training ya listo. Y el equipo también en Venezuela te ha ayudado mucho, así que aproveche la oportunidad. Sí, bueno, un gran saludo allá a todos los fanáticos de Venezuela, especialmente a toda mi familia. ¿Y el equipo suyo? Sí, el equipo de los Tigres de Aragua. Suerte con el equipo de Toronto y adelante para el río de Venezuela. Muchas gracias. Ustedes saben que Meridiano siempre está pendiente de las nuevas figuras. Muchas gracias. Saludos a todos.